Yo sigo sonando, nadie me supera Ando en el carro toda la noche entera Donde quiere que vaya, mujeres me esperan Pobre millonario, aunque tú no quieras Yo tengo el fucking flow, mil veces me lo han dicho Lo que pasa que me envidian porque su mujer la chucho Que tú me vas a ganar, mejor mamame el bicho No es la flecha, es el indio, es mi tierra, ese es el bicho Me he ganado el respeto, no hables mierda, te la pido Siempre seguimos rapeando pa' ganar pan en el pecho Tú que sabes de sufrir, si no has perdido un pana Trabajamos de la black y de la verde la semana he sufrido Y he llorado, pero nunca me he dejado Primero es la familia, la vida me ha enseñado La calle pa' los hombres, no sabes qué hemos pasado Me he comprado una escopeta, con esa sí me he casado He bebido y he fumado, siendo pobre coronado Bendito a los que se fueron, es lo que sin era lado A pesar que soy maleante, pero siempre he rezado Pa' que cuide a mi familia, porque solo me he cuidado Ando solo pero armado, con mis tropas activados Mejor cállense la boca, que también vengo de abajo El día que yo me muera, van a prendan una vela Pa' que no se apague el fuego Cuando prendan de esa merca que se me apagó el flow Y siempre se cospea, siempre guapo y elegante De la costa aunque no crea, representando mi tierra Aquí cualquier se muere, dicen que el rodaje es feo Y las nenas me prefieren Yo sigo sonando, nadie me supera Ando en el carro toda la noche entera Donde quieres que vayas mujeres, me esperan Pobre millonario, aunque tú no quieras Yo sigo sonando, nadie me supera Ando en el carro toda la noche entera Donde quieras que vayas mujeres, me esperan Pobre millonario, aunque tú no quieras ¡Suscríbete al canal!